Muy buenas mi querida y hermosa gente, culé lo prometido, es deuda, así que aquí les traigo el video hablando sobre las jugadoras del filial con dinámica de primer equipo. Es decir, aquellas futbolistas que tienen ficha del Barça B, pero que están en la famosa dinámica del primer equipo. Les voy a contar todo lo que estuvieron haciendo a lo largo de la temporada con el primer equipo, es decir, cuántos minutos jugaron, si metieron goles, etcétera, etcétera. Y les voy a contar qué es lo que creo que va a pasar con ellas y qué es lo que quiero que suceda. Es decir, si ascenderán, si tendrán ya ficha de primer equipo para la temporada que viene, si seguirán un poco más en el filial, si seguirán cedidas, etcétera, etcétera. Vamos ya mismo con todo. Gente hermosa, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de FLEPE Fútbol Femme. Vamos a empezar con Martina Fernández, porque vamos a ir en orden de jugadoras que han tenido más minutos. Martina Fernández ha jugado 18 partidos con el primer equipo, ha tenido 13 titularidades, un total de 1.211 minutos. Recordemos Martina Fernández, defensora, metió 3 goles y una asistencia en lo que va de la temporada con el primer equipo. Nada mal, tiene 20 anitos y es la que más jugó, la que más jugó de las jugadoras que tienen ficha del filial y dinámica de primer equipo. De hecho, jugó más minutos que la misma Bruna Vilamala, Martina Fernández. Esta estadística ya te dice todo, ya se perfila como una jugadora que puede llegar a tener ficha de primer equipo para el año que viene. ¿Qué quisiera yo que suceda? A mí me gustaría que tuviera ficha de primer equipo para la temporada que viene y creo que es muy probable que eso suceda. También hay que ver que tiene mucho que ver la cantidad de minutos que tuvo con la necesidad del equipo. Porque recordemos, en un momento estábamos con la baja, simultáneamente con la baja de Xana Fernández, Mapi León, Irene Paredes. O sea, claramente ahí fue cuando fue la reconversión de Enguena Central, cuando también empezó a jugar mucho más Martina Fernández. Pero de todas maneras, se nota que es una jugadora que está con muchísimo nivel, que está súper preparada porque lo hizo muy bien. Uno podría decir, bueno, por necesidad recurrimos a tal jugadora y resulta que no nos fue tan bien y qué sé yo. No, la verdad es que Martina Fernández cumplió muy, pero muy bien con una tarea nada, pero nada fácil. Así que mi predicción me la juego. Podría tener ficha del primer equipo la temporada que viene. ¿Qué quisiera yo que pase? Que tenga ficha de primer equipo para la temporada que viene. Caso Martina Fernández. Nos vamos a ir al caso Vicky López, que es para mí la jugadora joven más talentosa del mundo mundial. Aquí le tenemos entonces a Vicky López sus números. Cumplirá 18 años en julio, todavía no, está por ahí, centrocampista, que jugó, como ven aquí, 29 partidos, 11 titularidades. Estuvo Vicky López, 1118 minutos con el primer equipo y tiene, fíjate vos, 5 goles y 5 asistencias. Lleva en lo que va de la temporada nuestra queridísima Vicky López. Acá es donde más segura estoy que quiero que tenga ficha de primer equipo. O sea, para mí Vicky, aunque sea muy joven, todo lo que quieras, está como para tener ficha de primer equipo. Eso es lo que yo quisiera que pase y esa también es mi predicción. Me la juego también que Vicky para la temporada que viene podría llegar a tener dinámica, perdón, ficha de primer equipo. Realmente es impresionante lo de Vicky. Es más, voy a agregar una cosita. Yo la he visto jugar tanto con él en vivo y en directo, tanto con el filial como con el primer equipo. Y lo que yo vi es que Vicky López se luce mucho, pero mucho más con el primer equipo que con el filial. No me pregunten por qué o sí, quizás es porque depende también de quién está rodeada y un montón de cosas. Pero como aficionada yo lo que vi es que Vicky en el primer equipo realmente es absolutamente fascinante lo que hace. Ahora vamos con las jugadoras que creo que podrían estar un añito más en dinámica de primer equipo todavía teniendo ficha del filial. Pero antes no olviden suscribirse y dejar ese poderoso like. Sobre todo suscríbanse que es gratis, no cuesta nada, es solo un clic. Y muchos de ustedes miran mis videos seguido, los miran habitualmente, pero no están suscritos. Y suscribirse a mí me pone feliz porque me ayuda a seguir adelante con estos videos. Así que suscríbanse si todavía no lo hicieron. Lucia Corrales, que aquí tenemos en pantalla. Lucia Corrales jugó 10 partidos, 306 minutos y ha dado dos asistencias. Ha tenido tres titularidades. También aquí hay que decir que tuvo una pequeña lesión en el pie en un momento. Justo en un tramo de la temporada donde había partidos que por ahí eran ideales para que tuviera más minutos. Pero bueno, esa tepita, esa lesión que no fue nada grave en el pie quizás hizo que no tuviera tantos, tantos minutos. Pero bueno, aquí está, 306 minutos, tres titularidades. Nada mal para Lucia Corrales que es extremo, lateral, digamos que es carrilera por el lado izquierdo. Y para mí es una excelente jugadora, es una excelente extremo sobre todo. Pero como les digo, puede jugar de lateral. De hecho, en el primer equipo ha jugado de lateral siempre por la banda izquierda. Para mí, Lucia Corrales es una jugadora de muchísimo nivel. De hecho, es una de las jugadoras que este año más me han sorprendido para bien. Porque no le venía haciendo el seguimiento y de golpe, pam, Lucia Corrales. Es más, le venía haciendo más el seguimiento a Judith Pujols. Y cuando apareció Lucia Corrales, la verdad es que me voló la peluca. ¿Qué pasa con Lucia? Hay que ver qué sucederá con las laterales para la temporada que viene. Porque parece ser que Lucia Corrales se dice no va a seguir. Tenemos a Ona. Tenemos que Marta Torrejón renovó por un año más. Y tenemos a Fridolina Rolfo. Entonces, para ir directamente con ficha de primer equipo, me parece que puede llegar a ser contraproducente. Porque vos tenés que asegurarte que la jugadora siga jugando. Creo que además tiene todavía para crecer. Puede estar un año más en el filial y va a seguir creciendo. Y creo que puede tener entonces, o sea, seguir teniendo dinámica del primer equipo. Pero ficha todavía no. Porque quizás es muy necesario que todavía siga jugando con el filial. Porque la idea es que siga jugando. No conviene subir una jugadora directamente al primer equipo. De manera que no juegue con el filial. Y al final, si va a tener muy pocos minutos con el primer equipo. En vez de ser algo positivo, se puede transformar en algo negativo. Porque de golpe tenés una jugadora que prácticamente no está jugando. Y además una jugadora joven que necesita seguir desarrollándose. Entonces, para mí Lucía Corrales es el caso de una jugadora que conviene quizás, por lo menos un año más, que esté con ficha del filial y con dinámica de primer equipo. Mismo caso me pasa con Giulia Dragoni. Dragoni, centrocampista, la italiana de 18 años, como dice aquí la ficha técnica. Jugó 8 partidos con el primer equipo. 178 minutos en total. Metió un gol y dio también una asistencia. Y ha sido titular una sola vez. Caso Giulia Dragoni. Bueno, jugadora joven que está creciendo muchísimo. O sea, desde que llegó al Barça, desde que llegó al Barça ve impresionante el crecimiento de Dragoni. A mí se nos juega que me encanta, me encanta. Y que creo que todavía tiene para crecer. O sea, creo que sería apresurado ya pensar que va directamente para el primer equipo. Yo a Dragoni le dejaría un año, quizás dos, pero al menos, digamos, una temporada más con esta misma dinámica de primer equipo, ficha del filial. Parecido a lo de Corrales. ¿Por qué? Porque los minutos en el centro del campo del primer equipo están carísimos. O sea, es realmente muy difícil porque están Alexia, Patri, Walsh, Aitana. Recién hablábamos de Vicky López. Entonces, vamos a ver qué pasa con Mariona, pero puede jugar también de interior. Bruna puede jugar de interior. ¿Quién más? Pina puede jugar de interior. Engen puede jugar de pivote, que ahora todos nos olvidamos. Pero digo, tema Dragoni. Creo que puede seguir creciendo todavía en el filial. Y creo que no tiene sentido quitarle, al final terminar quitándole minutos, pasándole a ficha de primer equipo y sin dejarla jugar con el filial. Y creo que podría ser contraproducente, como les decía anteriormente, con el caso también de Corrales, en el sentido de que al final va a jugar menos. Y la idea no es que juegue menos, sino que juegue y que siga creciendo. Y creo que tiene todavía para seguir creciendo en el filial. Aunque es una jugadora que a mí me encanta. Y creo que va a llegar, quizás no todavía, no ya, ya, ya. Pero sí es una de las jugadoras que yo creo que tiene nivel para llegar al primer equipo, la italiana. Vamos entonces con el caso más complicado, más emblemático, que es el de Ariarias. Ariarias. Ese es el caso más complejo, mejor dicho. Ariarias tiene 20 años, está por cumplir 21 en mayo. Delantera, Pichichi, la temporada pasada con el filial, que salió campeón de la primera federación. Jugó cuatro partidos, un total de 43 minutos y metió dos goles. O sea, lo poquito que jugó, metió dos goles. Así que ya eso te muestra el potencial goleador de Ariarias. Con Ariarias creo que depende mucho de lo que suceda en este mercado y demás. ¿Por qué? Si se va Mariona y fichan a alguien, te puede llegar a quedar Ari como suplente de Salma, pero te quedaría, por ejemplo, no sé. Si se va Mariona y fichan a alguien, tenés extremo izquierdo, Genpo, quien sea, y Claudia Pina. Salma y Brux y Ari como delanteras, Caro y Bruna por el lado derecho, ¿no? Suponiendo. Entonces no tengo claro si jugaría tanto y por ende si quizás otra vez podría llegar a no resultar positivo su ascenso. Si hay más salidas, o sea, si hay salidas que nos puedan llegar a sorprender o se termina yendo Mariona, pero no se puede fichar a alguien, ahí sí, porque ya necesitas más delanteras y tenés más oportunidades para darle a Ariarias. Pero ya, si fichan y demás, es difícil. Lo que me imagino con Ari es que podría ser, bueno, quizás una sesión a algún equipo de primera división, porque sí me pasa con Ari que es que ya no sé si está bueno estirar tanto, estirar un año más que esté en el filial, porque la verdad es que está preparada para jugar, por ejemplo, en primera división. Entonces quizás sí sería muy positivo para ella, si es que no va a tener oportunidades directamente ahora en el primer equipo, tener una sesión con, no sé, algún otro equipo de primera división de España para seguir creciendo, porque ya creo que es tiempo de que juegue primera división y que esto ha funcionado muy bien con muchas jugadoras del Barça que se van cedidas a otros equipos y después vuelven y tienen su lugar en el primer equipo después de haber sido cedidas y de haber tenido otras experiencias. Vamos a terminar con el bonus track que es Julia Bartel. Julia Bartel no es tan dinámica de primer equipo, pero es una jugadora con mucha calidad, centrocampista, que tiene 20 años de edad y que tuvo un partidito con el primer equipo en esta temporada, tuvo un partido, jugó 13 minutitos. Es una jugadora muy talentosa que tiene un gran parecido a Aitana Bonmaty, no solo también porque lleva el 14 sino por su forma de jugar, pero otra vez los minutos en el centro del campo del Barça están muy, muy, muy caros y yo creo que esta jugadora es claramente para mí Bartel una jugadora que podría ir cedida a otro equipo de primera división y seguir creciendo para luego ver si puede tener oportunidad en el primer equipo porque tiene mucha, mucha calidad, es una jugadora que no hay que dejarla ir y que creo que una sesión puede ser positiva. En un momento salió un rumor de que habían clubs de la liga inglesa que estaban interesados en Julia Bartel. En ese momento no recuerdo a una jugadora del Barça femenil que haya sido cedida a un equipo de Inglaterra directamente desde el filial a Inglaterra. La misma Ona Valle pasó por equipos de España y después el United, pero sí es el caso donde tengo claro que sería positivo que sea cedida, pero que por nada en el mundo hay que dejar ir a Julia Bartel porque tiene muchísima, muchísima calidad. Gente hermosa, hasta aquí entonces mi opinión y mis predicciones de alguna manera de lo que va a pasar, que es lo que podría pasar con las jugadoras del filial con dinámica de primer equipo. Entonces dije Vicky Martina, ascenso al primer equipo, Lucía Corrales y Julia Dragoni un año más, al menos un año más, en dinámica, o sea con ficha del filial dinámica de primer equipo, Aria Arias y Julia Bartel que podrían ser cedidas para seguir creciendo y seguir teniendo experiencia. Gente hermosa, no olviden dejar ese poderoso like, suscribirse si todavía no lo hicieron. Hay mucha gente que mira los videos pero no está suscrita, suscríbanse que es gratis y a mí me ayuda un montón. Y nada gente, nos vemos mañana para reaccionar y comentar en vivo partidos de fútbol femenino porque mañana martes hay una jornada muy, muy, muy intensa. Déjenme en la caja de comentarios qué piensan sobre estas 5, 6 jugadoras que les nombré. Les mando un abrazo enorme. Chau, chau.